El Ceremia de Transporte Gustavo Faraldo dijo Polar que este lunes 28 de septiembre se abrirá la licitación del transporte marítimo hacia Puerto Williams, cuyo contrato comienza a regir a partir del 1 de octubre por tres años. Dijo que espera que en esta oportunidad haya oferentes, dado que en las dos ocasiones anteriores esto no ocurrió. Agregó que en esta ocasión se han incluido algunas exigencias para el operador que se adjudique la licitación con el objeto de que se pueda tener una mejor comodidad para aquellos usuarios que utilicen este medio de transporte, considerando además las condiciones de navegación, que en términos de horas no son pocas, dado que sobrepasa los 35. Y explicó que no hay que olvidar que durante los dos meses ha estado operando a través de un trato directo y por ende, por medio de este proceso de licitación, se regularizará dicha modalidad de operación. Estamos próximos a abrir la próxima semana la licitación del transporte marítimo a Puerto Williams, cuyo contrato comienza a regir a partir del 1 de octubre por tres años. Y esperamos en esta oportunidad de que efectivamente haya oferentes y no ocurra lo que sucedió en dos oportunidades anteriores. Hay que considerar que el subsidio que está contemplado para esta oportunidad son 63 millones de pesos. Hay que considerar que el subsidio que está en создía el producto marítimo.